¡Va! Muchas felicidades. ¡Va! 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 Muy buenos días. Los directores del Colegio Manuel Mariano Martini, licenciada Gloria Marina Rocha Leyes, licenciado Francisco Javier Suárez Salazar, así como todo el personal docente y administrativo, les brindan la más cordial bienvenida a la ceremonia de graduación de la generación 2017 del nivel primario. Tengo el gusto de compartir en este momento el escenario con mi compañera Gabriela Marina Suárez Rocha y un servidor, Víctor Manuel Cadena Vega, para dirigir este evento. Este es un día especial, porque prevenciaremos la despedida de la octava generación del nivel primario. celebrando la culminación del ciclo escolar agosto 2016 a junio 2017, con diversas actividades. también tenemos el gran honor de contar con la presencia del supervisor de la zona escolar 116 de nivel primario de la Secretaría de Educación en el Estado, profesor licenciado Eduardo Sánchez Ovalle, supervisor de la zona escolar número 116 de nivel primario. El funcionario del colegio de los barril, agradece su confianza, participación y cooperación en cada uno de los eventos realizados durante el ciclo escolar agosto 2016 a junio 2017. Muchas gracias. Brindemos un fuerte aplauso. A continuación, tenemos el evento cívico dirigido por la coordinadora, la licenciada Yesenia Ramos Tapia. A continuación, para iniciar con esta ceremonia cívica, con mucho respeto se les pide ponerse de pie, descubrirse lo que pegan en la cabeza y de la manera más atenta se les pide permanecer de pie durante el evento cívico. Les llevamos a nuestro laberopatio en posiciones firmes. Alinearse, ya. Firme, 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 ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!